La puja del mata-mata de la Copa Quintete 2024 del torneo de socios del Club de la 4 En la categoría Senior animaron los equipos del Club Atlético 3 de Febrero y la Albiverde de Rubio Ñu Fueron en busca de la hazaña de esta puja decisiva Los capitanes Vidal Cabrera del Rubio y Pablo González del 3 Donde comenzó asomando el remate Edu Morales Este dispara pero sale en forma imprecisa En la réplica del 3 genera Claudio Brites lanzando en el área ese balón Para Edgar toca nuevamente en el área Y Hugo Barreto intenta despejando de esta manera Daniel Barbosa ese férico al córner Ya frente al área enlaza el pase Pablo para Edgar Este intenta cargar pifia pero queda el balón en donde alza ese férico Y Marcelo cabecea y contiene de esta manera al portero Johnny atrapando el balón En otro andar Claudio enlaza el pase frente al área Donde Hugo Barreto dispara y sale fuera ese férico En una pelota de recuperación de Rubio Recepciona César Alfonso Este dispara y controla al portero Julio Paredes ese balón En un tiro libre del 3 Edgar Paredes remata y sale sobre el travesaño del arco En otra chance de pelota parada Marcelo Villalba dispara Y Vidal sobre la línea despeja ese balón En otra chance del 3 Hugo Barreto aplica la jugada de Pizarra Toca junto a Pablo, este dispara pero va sin precisión En la réplica de Rubio Ñone, Marcio gana la zona del mediocampo Toca por derecha para Daniel Paredes, dispara y desvía el portero Julio esa redonda César recupera y dispara saliendo fuera ese férico Albiverde vuelve a generar el pase arriba Donde César Alfonso remata de primera Y va desviándose por Jorge Y sale al córner el balón En un tiro de esquina Lanza en el primer palo Vidal Cabrera Conecta de cabeza el gol Para poder abrir el placar de juego Para el 1-0 transitorio del equipo de Rubio Ñone En la reacción del 3 Genera un tiro libre Lanza Pablo González en el área Y se elevó Hugo Barreto cabeceando Y convierte así el empate del equipo del 3 de febrero Para el 1-1 del escorre El 3 vuelve a insistir arriba Hugo cabecea saliendo fuera ese balón En el segundo tiempo Claudio Brites quita el sablazo Que el portero Johnny desvía En otro intento aparece Canú Con el disparo que se fue a parar muy alto En la chance de Rubio aparece César Alfonso Dispara y Canú desvía En otra chance Albiverde Darío intenta el remate que desvía el portero Julio Frente al área se anima Víctor Fernández Y ese balón pasa rozando el arco adversario En un tiro libre Marcelo Villalba Carga en la zona del área Donde Quique cabecea Y Johnny salva su pórtico Culminando así con la paridad del 1-1 Y la definición fue en los penales Donde comenzó Rubio Ñu Junta Vidal Cabrera dispara Y anota el 1-0 de Rubio Ñu Marcelo Villalba dispara Y pega por el travesaño del arco César Alfonso dispara fuerte Remata fuerte Y anota el 2-0 de Rubio Ñu Pablo González ejecuta Y descuenta para el 3 con el 1-12 Víctor Fernández dispara Y anota el 3-1 de Rubio Quique Rivero ejecuta Y anota el 2-3 del conjunto del 3 Johnny remata Y anota el 4-2 para el conjunto de Rubio Ñu Luego Fernando Acosta ejecuta Y descuenta con el 3-4 del 3 de febrero Pedro Barreto dispara Y sentencia de esta manera el triunfo La clasificación a semifinales Para el equipo de Rubio Ñu Fue un partido muy difícil El equipo contrario estaba muy fuerte Y fue un partido muy reñido Se plantaba muy bien ellos Y gracias a Dios pudimos llevar los vendales Y ganar este partido ¿Cómo está Juanma? Bueno, esta fase Al todo era prácticamente Este partido de defensa Sí, al todo Nada, ahora ya nada Nadie más perdona nada Prácticamente no se regala nada Todos los partidos son muy difíciles Es muy duro Es demasiado fuerte Están entrando Pero hace parte del juego No hay nada No podemos decir nada Pero la verdad Están sobre la jugada Y hoy nos ayudó bastante No hubo ningún problema con ello En el segundo duelo Disputaron la categoría libre Entre los equipos de Independiente de Campo Grande Y el equipo de la Chacarita Resistencia Por el pase a la clasificación A las semifinales Después del saludo protocolar Posaron los equipos Para la presentación de sus planteles Donde comenzó Queriendo sorprender Miguel Solsa dispara Y sale sobre el horizontal Del arco Ese balón En un tiro libre Quechus lanza en el área Y de cabeza Conecta Sergio Chilabere Para poder sorprender Y abrir el placar de juego Para el 1 a 0 transitorio Del equipo de Independiente De Campo Grande En otra chance Lanzan en el área Donde Mayber cabecea Y sale al costado del campo Ese balón Sergio llega con el disparo Donde Mayber cabecea Pero va sin dirección En un lateral Lanzan en el área Donde Mayber dispara Y desvía el portero Arnaldo Castillo En otro andar Mayber encara Frente al área Busca el claro Para poder perfilar el remate Y sale al costado del arco Esa redonda En la zona del mediocampo Disparan Y otra vez interviene El portero En otra chance Mayber intenta el remate Que desvía el defensor Marcelo al córner En otra acción Del Inde Echu asoma El remate Que sale fuera Reci genera la contra Cargando en el área El balón Buscando a Marcos Le derriban en el área Cobrando la falta Y el penal Se encargó Iván Rodríguez Este remata Y convierte de esta manera La paridad Para el equipo de resistencia Con el 1 a 1 En el segundo tiempo Presiona el Inde Junta a Rona Al Quintana Dispara Y desvía El portero Rebota Y Quintana Dispara de nuevo Pero sale fuera El balón Inde vuelve a generar Junta a Sergio Dávalos Remata saliendo Muy cerca Eseférico del arco En la conta De Reci Iván Mete el balón En la zona del área Disparan Pero sale Sin precisión Finalizando de esta manera Con la paridad De juego En este encuentro Y la definición De la clasificación En los penales Donde comenzó Miguel Sosa Este remata Y anota El 1 a 0 Del Inde Marcos Acosta Remata Y empata El placar Con el 1 a 1 De resistencia Ronald Quintana Ejecuta Y anota El desnivel Del 2 a 1 De Inde Iván Rodríguez Dispara E iguala El score Con el 2 a 2 Sergio Dávalos Ejecuta Y anota El 3 a 2 De Independiente Emilio Dispara fuerte Y empata Para resistencia Con el 3 a 3 William Cantero Remata Y sale Fuera Ese balón Luego le tocó A Juan Fernando Baez Este remata Y concreta El 4 a 3 Para Resi Ramírez Dispara E iguala El score Con el 4 a 4 Y en el último remate Ezequiel Espinosa Se encargó De sentenciar Y dar la victoria Y el triunfo De resistencia Que King Glatificó A las semifinales Si Gracias a Dios Se pudo dar Con el esfuerzo De todo Justito Pero Completamos Pero Ponemos huevo Nomás nosotros Ahí está La cantina Para los perros Vengan nomás ya Los domingos Sopa A todos lados Venga Venga A full Gracias Gracias En el tercer compromiso Animaron la categoría Senior Entre los equipos De Martín Ledesma Y el equipo deportivo Recoleta Quienes iban Detrás de la hazaña De la clasificación A las semifinales Los capitales Luis Maciel de Ledesma Y Marcos Rojas de Recoleta Donde La primera carga Genera el conjunto De Recoleta Junto a Yaka Dispara el arco Y el portero Mario Pudo desviar En otra chance De la urinero Arnaldo Mendoza Resmata Y sale rozando El arco adversario En la réplica De Ledesma Martínez Se anima Quitando el remate Que sale al costado Del arco En un tiro de esquina Julio cabecea Saliendo fuera Ese balón En otro andar Desde Reco Cargan en la zona alta Ese balón Donde vuelve a ganar La pose Julio Ruiz En cara Y dispara Pero va sin precisión Ya por el sector izquierdo Aparece Mendoza Con el disparo Y Yaka No consiguió conectar El balón Que sale fuera Del arco En el medio campo Sergio Sosa Englaza el pase En el área Donde Jaime Ortiz Cruza Y ese balón No pudieron empalmar Por derecha Escapa Jaime Quitando el remate Que controla El portero Marcos Rojas En un tiro de esquina Charly Remata Y Castellano Disparó Pero sale fuera Ya en el medio campo Freddy Carga en la zona del área El balón En donde Jaime Este se perfila Y dispara Mordido Saliendo fuera La redonda En un tiro de esquina Ejecuta Freddy Lanzando el balón Y aprovecha Conectando de cabeza Ariel González Para poder sorprender Y anotar El 1 a 0 Transitorio Del equipo De Martín De Desma En la réplica De Recoleta César Aquino Dispara En el primer palo Donde Osvaldo Castellano Remata Y convierte La paridad Del 1 a 1 Del equipo Del Deportivo Recoleta En la réplica Del Edesma Conectan en el área El pase Donde César Vera Dispara Y sale Desviándose Por la saga Al córner Por la banda derecha Se anima Freddy Quitando el sablazo Que contiene El portero Marcos Rojas En otro andar Del Deportivo Recoleta Aparece Yaka Quien remata De primera Y desvía El portero Mirando así El compromiso Con la paridad Y la definición En los penales Donde comenzó Jaime Ortiz Dispara colocado Y anota El 1 a 0 De Martín De Desma Jorge Rojas Se alista Para Recoleta Y convierte El 1 a 1 Para el Deportivo Recoleta Sergio Sosa Dispara Y anota El 2 a 1 De Le Desma Toribio Mendoza Ejecuta E iguala el score Con el 2 a 2 De Reco César Vera Dispara Y coloca El desnivel Del 3 a 2 De Le Desma Freddy Remata Para Recoleta Y el portero Desvía Pero la pelota Bota Y el balón Vue ingresando Al gol Para poder Empatar El juego Con el 3 a 3 De Recoleta Ariel González Remata Y desnivela El 4 a 3 Para Le Desma Luego le tocó A César Aquino Este remata Y contiene El portero Mario Freddy Bogado Remata Y sentencia De esta manera El triunfo Y clasificación A las semifinales Para el equipo De Martín Le Desma Javier Mastro Muchas felicidades Por la clasificación Una manera Un partido Bastante difícil En el trámite normal Y en los penales La fortuna De una manera Te tocó también Aportar lo tuyo Para darle La victoria Al equipo Si la verdad Que si Un partido Difícil Muy luchado Gracias a Dios Le pude dar A mi compañero Un sobreesfuerzo Y ellos Ellos son los que Se merecen El trofeo Y en el penal Desafortunado Y después Una gran fortuna Otra vez Gracias Más que contento Por el grupo Por meterte En la semifinal Contentísimo Porque un grupo Unido Tuvimos un bajón Por falta De los compañeros Por el tema Del trabajo Pero bueno Aquí estamos Estamos en la semifinal Y a full Ahora para Los próximos partidos Gracias Gracias En el último compromiso La última plaza De clasificación Buscaron Los equipos De Martín De Desma Y el equipo Del Atlético Tembetarí En la categoría Libre Quienes fueron Buscar la hazaña En este encuentro Después del saludo Posaron los equipos Para las cámaras De la red Los capitanes Gustavo Cambra De la rojiverde Y David Dávalos Del Edesma Donde comenzó Moviendo el Atlético Tembetarí Gustavo Cambra Trata de organizar La jugada Abre por izquierda Ese balón Para Aurelio Este enlace El pase Para Nico Rolón Quien encara En el medio Abre de nuevo Esa jugada Por derecha Donde Luis Calonga Carga en el área Y aparece Para despejar Pedro Recuperando nuevamente Frente al área Nico Rolón Para poder animarse Desprendiendo Un soberbio Resmate Que pega Por el travesaño Y al gol Anotando de esta manera Un golazo Para el equipo De Tembetarí Para el 1 a 0 Transitorio Del placar Para el equipo De Tembetarí Le desma Intenta desde un tiro libre Punta Junior Araujo Remata Y desvía La saga lateral Tembetarí Recupera el esférico Con Juan Fernando Intenta el remate Que sale desviándose Por Pedro Al córner En un tiro de esquina Santiago Lanza en el área Donde cabecea Jesús Y va sin precisión En otro tiro De pelota a parada Disparan Y el portero Diego Desvía la trayectoria Del esférico Luego cierra El pase de Santiago Donde no pudo definir Y va al córner En el medio campo Mapa daba Los lanzan en el área Donde cabecea Santiago Hermosilla Pero va saliendo fuera En otra chance Clara para Bedesma Junior Araujo Dispara Y va por el pecho Del compañero Quien mete nuevamente Ese balón Arriba Baja Junior Y dispara Saliendo fuera En la réplica De Tembetarí Genera el contragolpe Donde Luis Se proyectó Alcanza el balón Cruza Y ese balón Sale rozando El arco adversario Ya frente al área Aparece Santiago Con el disparo Que sale sobre el horizontal Ese balón En el segundo tiempo La rojiverde Llega con un tremendo Remate de Luis Que desvía al portero En un tiro libre Lanza en el área Donde cabecea Héctor Domínguez Donde no le pudo dar bien A ese balón En la réplica Del Edesma Alan Rodríguez Dispara un tiro libre Donde sale al costado Del arco En el andar De la rojiverde Nico Rolón Nico Rolón Enlaza el pase Con Ezequiel Este cruza Y no consiguió Definir En el medio campo Genera mapa Quitando el remate Que sale sobre el horizontal Del arco Jesús intenta En el remate Que sale fuera En un tiro libre Nico cede el pase En el segundo palo Donde dispara Cambra De mala manera Malogrando así Su rebate Culminando así Con la clasificación El equipo de Tembetarí Quien se metió A las semifinales Del torneo Si Sabemos Que la calidad Del rival En un partido Difícil Por algo Clasificaron También Y gracias a Dios Pudimos sacar Los resultados De una manera Muy enfocable Los muchachos Ahora Con esta victoria Para la Tennis Sí Sabemos que Ganar Siempre Ayuda En los anímicos Nos ayuda A fortalecer Más el grupo Y a seguir Adelante En el campeonato Bueno Al todo Nada para Este partido Si Dios Quiera Vamos a llegar A la final Y vamos a Camberna